la grabación. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse a través del programa Incluirse y el programa empresarial para la inclusión laboral de Pacto de Productividad en Colombia. A este webinar que hemos denominado Avances y Desafíos de la Normativa Hondureña para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Quiero contarles que desde el año 2017 Fundarse ha adquirido un compromiso genuino en promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector privado de Honduras bajo un enfoque de derechos. El programa Incluirse, el cual nace en el año 2019 como una iniciativa privada desde sus inicios ha aportado al sector empresarial y al sector discapacidad a través de foros, webinars, dos ferias de empleo que ya se han realizado, promoción de plazas laborales, tres diplomados, este ya es el tercer diplomado que estamos finalizando esta semana, diplomados virtuales dirigidos a ejecutivos de recursos humanos, responsabilidad social, salud y seguridad ocupacional de empresas hondureñas sobre la temática de inclusión laboral de personas con discapacidad. Nuestro objetivo es fortalecer al sector privado en esta temática y potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad que buscan una oportunidad laboral con un enfoque en las competencias. De esta manera estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible impactando directamente a los ODS 1, 8 y 10. Este webinar es parte del tercer diplomado virtual en inclusión laboral de personas con discapacidad que hemos venido desarrollando con nuestro aliado estratégico Pacto de Productividad en Colombia con quienes pues actualmente hemos capacitado ya más de 50 ejecutivos representantes de empresas miembros de Fundarse en Honduras. Antes de iniciar quiero brindarles algunas instrucciones. Agradecemos por favor que puedan identificarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa y organización de las cuales hoy nos están acompañando hasta tarde. Así que ya pueden ir colocando y presentándose a través del chat. Les recordamos también que es importante desactivar sus micrófonos para mantener la calidad del webinar. ¿Verdad? Pueden mantener sus cámaras encendidas y también les invitamos a utilizar el chat para enviar sus comentarios y preguntas. Este webinar está siendo grabado por lo que le invitamos a visitar posteriormente el canal de YouTube de Fundarse para ver este y otros webinars anteriores. Hoy nos acompaña para desarrollar este importante tema el abogado Mauricio Valladares Gómez. Él es hondureño, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es mágister en derechos humanos y democratización para América Latina y el Caribe por la Universidad de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Él es docente de la clase de derechos humanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAD y actualmente coordina a nivel nacional la incidencia, el tema de incidencia en World Vision Honduras, él posee experiencia en el campo de derechos humanos y ha trabajado en favor de poblaciones vulnerables, es investigador, consultor y conferencista nacional e internacional en diversas temáticas de derechos humanos. También fungió como director del CIAR, que es la red de organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad. Así que sin más, le doy la bienvenida al abogado y le doy la bienvenida a todos ustedes, que agradecemos mucho por tomarse este tiempo para poder profundizar un poco más en este tema y este es un espacio para ustedes que al final podamos, que ustedes puedan comentar, que puedan participar y preguntar, porque este es el, estos son los espacios que hemos creado para generar oportunidades de encuentro y de reflexión. Así que muchísimas gracias abogado y bienvenidos. Gracias Elena, un gusto nuevamente pues estar compartiendo con ustedes, para mí es un honor el poder participar en estos espacios y sobre todo pues en el proceso no del diplomado que han mencionado, sobre todo alineado a los objetivos que de fundarse se tienen en cuanto a la inclusión de esta población de personas con discapacidad que históricamente pues ha sido de las más vulneradas. Un gusto nuevamente, bienvenidos y bienvenidas pues a las personas que han estado desde un principio y también esperamos que en este tiempo sea de mucho interés, de mucho provecho y voy a iniciar pues esta presentación pues compartiendo en mi pantalla para poder iniciar pues este este proceso en que hemos titulado avances y desafíos de la normativa hondureña para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el país. Como todos saben pues es un grupo que históricamente es de los más vulnerados pero que en los últimos años pues ha tomado especial relevancia la preocupación sobre todo el sector empresarial en poder brindar una inclusión integral sobre todo generar procesos concretos reales de reconocimiento y garantía de derechos al final de estas personas, ¿no? Porque el derecho al trabajo es básicamente una garantía individual, es un derecho el cual pues todos gozamos y que definitivamente es una responsabilidad del Estado pero que en el caso del sector empresarial juega un papel, un rol fundamental y es un actor principal. En este espacio pues quisiera no solamente hacerle referencia, por así decirlo, de cierta normativa que aquí en el país, la legislación que en el país se aplica en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad y más allá, por así decirlo, de una referencia o de artículos o una serie de artículos vinculados a esta temática, pues el objetivo es poder generar en ustedes la sensibilización, la comprensión de la temática, pero sobre todo tratar de resolver o aproximarnos a a resolver algunos con contestar algunos temores y dudas que ustedes tengan con respecto al tema relativo a la inclusión de personas con discapacidad, cuál es la situación o relación patrono-trabajador, hay alguna condición diferenciada o si la empresa o en este caso el patrono pues está sujeto a algún tipo de penalización o algún tipo de sanción en el caso después de incumplir la normativa que en el país está aplicada a las personas con discapacidad en el tema laboral. Para poder transitar en este espacio pues vamos a estar aproximadamente 40 minutos dialogando sobre aspectos conceptuales muy básicos, puntuales sobre el tema de discapacidad, estoy seguro que ustedes ya han venido desarrollándolo y tienen una comprensión amplia sobre cuál es ese enfoque de la discapacidad desde un vamos a decir una mirada social y cómo eso ha venido evolucionando en cuanto a lo que es cómo atender, cómo abordar a este sector poblacional y cómo las empresas también tienen ese papel fundamental en cuanto a la inclusión de las personas en vamos a decir sus distintos espacios o plazas. Luego pues vamos a entrar en materia de cuáles son esos avances y desafíos, o sea qué es lo que tenemos como país en este momento, que es lo que se está aplicando, cuáles son o cuáles han sido esas, por así decir, barreras que todavía persisten en cuanto a la aplicación de la ley, esas dudas que estoy seguro ustedes tienen con respecto a la misma, y tratar pues de también hacer una referencia en qué momento estamos. El país está viviendo sobre todo en el tema de discapacidad en cuanto a la normativa un proceso de actualización de esta, vamos a decir, este compendio de leyes o esta ley especial que está orientada para este grupo poblacional. Al finalizar pues podemos evacuar las preguntas, dudas, consultas, valoraciones que ustedes tengan, que cada una de ellas serán bienvenidas. En ese sentido pues quisiéramos empezar entrando así en materia de manera breve para hablar un poco de discapacidad, cuál es esa concepción que tenemos o ese entendimiento sobre qué es la discapacidad. Y eso pues lo encontramos básicamente enmarcado en lo que ustedes se imagino ya han podido revisar, tener a la mano, en lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este instrumento internacional, vamos a decir, una amplitud universal, pues ya nos da un concepto que trata de estandarizarse para que nosotros tengamos ese enfoque de derechos hacia este grupo poblacional. Y nos dice que la persona con discapacidad o las personas con discapacidad pues son aquellas que poseen una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo. Que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad con la sociedad y con los demás. O sea, este concepto que encontramos en, vamos a decir, en la Convención de Naciones Unidas, que también se replica en la ley de equidad, ley nacional, en el marco nacional, rompe el paradigma tradicional en el cual pues se entienda la discapacidad como un aspecto meramente biológico o de enfermedad y pues ya otorga a la persona una condición. Ustedes podrán identificar ahí o ver en la slide que la discapacidad pues se enfrenta a una serie de retos en cuanto a deficiencias, en cuanto a barreras que están en la sociedad y obviamente la discapacidad como esa condición que posee la persona, el sujeto. Y aquí quisiera yo remarcar un primer elemento y dejárselo a ustedes para que en lo largo de esta conversación podamos al final tener una valoración. La condición de discapacidad no genera una diferenciación de la aplicación de la normativa laboral. Ese es el primer elemento que yo quiero dejarles a ustedes. ¿Qué significa eso? Para ampliarles un poco más. El hecho que una persona posea una discapacidad no significa que la normativa laboral que se aplica está vigente y que es para todos y todas con y sin discapacidad no se le vaya a aplicar a estas personas. La condición de discapacidad no significa, por así decirlo, una suavización de los procesos laborales, de reclutamiento, de inclusión, de disciplina, incluso hasta de finalización de la relación contractual entre una persona con discapacidad y el patrón. Entonces, esto como un primer elemento, tratando nosotros de comprenderlo, la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad no es un aspecto o un problema que está en la persona, la discapacidad es una condición que enfrenta múltiples barreras y que tiene que ver con la interacción de diversos actores y elementos o conceptos. Y aquí tenemos dos elementos claves que también están dentro de la normativa nacional, pero que también lo encontramos dentro de lo que es la convención internacional. Más adelante pues observaremos que la misma convención forma parte del ordenamiento jurídico interno y a pesar que es, por así decir, una sombría universal que nos marca la pauta de hacia dónde tenemos que reconocer derechos a este grupo poblacional, también, acorde a la constitución de la república, forma parte del ordenamiento jurídico interno, puesto que está ratificada por el estado hondureño. Y entonces, estos dos elementos que son vitales para una inclusión laboral efectiva son la accesibilidad universal y los ajustes razonables. El concepto de accesibilidad universal lo contamos en el artículo 7 de la ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad. Decreto 107-205, 2005, perdón, que está vigente aún y que es la ley especial que, por así decir, rige todo lo que compete a la población con discapacidad y nos dice que la accesibilidad universal son aquellas condiciones y facilidades que deben cumplir los entornos en donde nosotros nos movilizamos, los servicios que adquirimos, los productos y bienes a los cuales accesamos, así como la información y la documentación que está a nuestra mano o se nos presenta, para que nosotros la podamos comprender, utilizar, practicar en condiciones de igualdad, comodidad y seguridad, vamos a decir, por todos y todas. O sea, la accesibilidad universal es un concepto que definitivamente no está construido o edificado únicamente para personas con discapacidad. La accesibilidad universal está también para madres o mujeres en una situación de embarazo, personas de la tercera edad, personas que han, están pasando por una incapacidad temporal, por un tema de de alguna lesión o un accidente, pero que ya nos dice, el entorno se debe de modificar, el entorno tiene que eliminar estas barreras para que nosotros podamos desarrollar nuestro día a día en igualdad de condiciones con las demás. Y así de esa forma, pues, no se nos dificulte el poder tener ese resultado o ese rendimiento que se espera de parte de nosotros, por parte de la empresa, por parte de el patrón. Y a qué nos referimos por ajustes razonables? Este es un concepto bastante, diría yo, innovador o bastante revelador en el sentido que ajustes razonables lo encontramos en la convención, en el artículo 2, y nos dice que son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad ejerciten y gocen sus derechos en igualdad de condiciones con las demás. O sea, todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales. Vean ustedes que este artículo 2 de este, de esta convención es vital y se aplica o tendría que ser, por así decirlo, el elemento principal para que las empresas lo adopten a su proceso de inclusión laboral. O sea, primero tenemos la accesibilidad universal, que tiene que ver con el entorno, y luego el ajuste razonable tiene que ver con aquellos mecanismos, herramientas, cambios de comportamiento, sensibilización, traslado de información, evaluaciones que la empresa hace para que la persona con discapacidad pueda gozar plenamente de su derecho al trabajo. Entonces, estos dos elementos también les invito a que ustedes los tengan ahí muy afincados, porque básicamente entre lo que es el concepto de discapacidad, la accesibilidad universal y el ajuste razonable, son estos tres aspectos los que nos dan a nosotros la llave para poder destrabar ese proceso de inclusión laboral efectiva o un proceso de inclusión laboral integral que tenga pues los mejores resultados. ¿Cuáles son, entonces, teniendo en consideración estos primeros elementos conceptuales, esos avances y desafíos en materia normativa que presenta el Estado de Honduras en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Y tenemos lo siguiente. Es de reconocer que, si bien es cierto, en mayor o menor medida en cuanto a su aplicación de las leyes, existe todo un marco jurídico nacional o internacional específico para personas con discapacidad. Eso ya es un punto de partida, eso ya es un elemento importante, porque no estamos partiendo de cero en cuanto a reconocimiento de derechos para este grupo de personas, este grupo poblacional. Y ahí pues nosotros podemos referenciar, por así decirlo, tres instrumentos. Dos a nivel, bueno, uno a nivel universal, que es la convención, el otro a nivel regional, que es la convención interamericana para eliminar todas formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. Esto sobre todo en la línea general de evitar discriminación en todo sentido, pero sobre todo como un aspecto para que la dignidad de las personas con discapacidad sea el elemento clave para incluirlo en estos procesos de reconocimiento de trabajo, de puestos y sobre todo de desempeño en esas posiciones. Y la que ya les comentaba, que estoy seguro que ustedes conocen, han tenido la mano, que es la ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad. Es una ley especial de 84 artículos, decreto 160 2005, está vigente desde ese año, 2005, y hasta la fecha, pues, es una normativa que en la actualidad nos encontramos en un momento crucial porque se ha iniciado, yo diría, casos un par de semanas, tres atrás, lo que es el proceso de actualización de esta normativa, en donde, bajo liderazgo de la dirección de discapacidad que está dentro de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, y con la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha iniciado este proceso de consulta, de revisión, de estandarización de esta ley, a lo que es el marco normativo internacional, las recomendaciones que se han dado por parte del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, y es un momento en el cual, pues, yo generaría el segundo aspecto para ustedes. Es un momento en el cual la empresa privada, el sector privado, puede incidir ante estas instancias que yo les mencioné para participar en la construcción y actualización de esta nueva, de esta normativa. ¿Por qué? Porque, obviamente, en un proceso de construcción, actualización de una ley, se requiere la participación de todos los sectores o la mayoría de los sectores. En este caso, el sector empresarial, por ser de vital importancia, sobre todo en temas de inclusión laboral y de otros temas, sin duda alguna, por respecto a las personas con discapacidad, tienen la legitimidad y, sobre todo, deberían de desarrollar acciones de incidencia para poder estar presentes activamente en la generación, la propuesta, la construcción, la discusión de la actualización de esta herramienta tan importante. Entonces, si se fija, hay un avance en cuanto a, vamos a decir, un marco normativo especial, específico, posee un enfoque de derechos humanos y también está relacionado, vamos a decir, con el compendio en general laboral hondureño. Estamos hablando de lo que es la normativa de salud, que tiene elementos con respecto a, vamos a decir, garantizar la integridad y condiciones físicas saludables de los empleados, así como también lo que es la normativa relativa a la seguridad laboral o la seguridad en el trabajo, o sea, esas normativas, la seguridad social también, junto con el código del trabajo y el reglamento de la ley de inspectoría del trabajo, son complementarias a estos tres marcos normativos que yo les mencioné y específicamente a la ley de equidad, que es la que en el campo nacional tiene una aplicación, obviamente, de mayor conocimiento de los órganos responsables de lo que es su seguimiento de aplicación. Entonces, tenemos un marco normativo con un enfoque de derechos humanos, vinculante, y ojo aquí, de aplicación progresiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que desde la convención de Naciones Unidas hasta la ley de equidad, pues, están conscientes de que para generar un cambio de paradigma, para generar una verdadera inclusión y romper todas las barreras que la sociedad impone a las personas con discapacidad, requiere del concurso de todos y todas. Y en ese sentido, en esa medida, no es una camisa de fuerza de imposición inmediata, sino que en cuanto al contexto, se deben de ir desarrollando los cambios y las condiciones para que las personas puedan accesar en igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos. Estamos hablando, obviamente, de las personas con discapacidad. Este marco no solamente garantiza los derechos, sino que tiene como objetivo crear condiciones jurídico-institucionales necesarias para inclusión. Se vincula a toda la normativa laboral, como ya les había mencionado, y aquí, en ese aspecto de crear las condiciones jurídico-institucionales, pues, remarcamos esa necesidad de que, número uno, exista un conocimiento, por lo menos en su mayoría, de la ley. Número dos, que la institucionalidad responsable de velar por el cumplimiento, ya sea la dirección de discapacidad, o en este caso, la Secretaría del Trabajo, y también la población con discapacidad, sector empresarial, tenga un entendimiento de los retos y desafíos que presenta la implementación de la normativa, y no tratar de imponerla de una forma, por así decirlo, forzada, sino que también sea de manera progresiva, en virtud de que se dé un proceso de desarrollo, de inclusión, mucho más integral, mucho más acorde, y sobre todo, apuntando a obtener los mejores resultados. Entonces, algunos aspectos interesantes, que yo estoy seguro les, a ustedes les llaman mucho la atención, con respecto a la normativa nacional, los tenemos en, sobre todo, esa reafirmación del derecho a trabajar, que está en el artículo 31 de la ley de equidad, o sea, hay una, vamos a decir, se reafirma la condición de la persona en igualdad de condiciones para poder trabajar, la no discriminación laboral, del artículo 32, la facilitación de trámites y ejercicio de la profesión independiente a las personas con discapacidad, que aquí, pues, ya entra el tema de la responsabilidad del Estado, de las instituciones vinculadas a poder facilitar estos procesos, el rol de la Secretaría del Trabajo, no solamente como, vamos a decir, la institución garante de los derechos de los trabajadores, sino que también de dar seguimiento, hacer la inspectoría del cumplimiento de esos componentes de inclusión laboral, y la vinculación del Instituto de Formación Profesional, aquí una institución, un ente sumamente importante, sobre todo porque, como ustedes podrán manifestar y podremos compartir, estar de acuerdo todos y todas, hay un enorme vacío y brechas en cuanto a poder accesar a perfiles capacitados, competentes, ¿verdad? Ese enfoque de competencias que hablaba al inicio Elena, con respecto a poder contratar a personas con discapacidad. Lastimosamente, todavía existen falta de base de datos, de perfiles, concursantes, postulantes, con las competencias, con los conocimientos, con la experiencia que las empresas requieren, y aquí es donde el tema de la mano de obra, el tema de la profesionalización de la persona con discapacidad, pues, plantea también un reto a nivel de la institucionalidad para poder dar salida o dar respuesta a ese tipo de problemas. Otro artículo que es muy importante es el tema de las cuotas. Honduras posee, pues, dentro de esta ley de equidad, un artículo específico que manda, obliga, vamos a decir, vincula a las empresas a que realicen todas las acciones que estén dentro de sus posibilidades y aún más, para poder cumplir esta tabla que ustedes pueden observar ahí. Y estamos hablando de la cantidad de empleados por, vamos a decir también, un número de contrataciones o contratación de personas con discapacidad. Y, pues, ustedes pueden observar que una empresa que tenga de 20 a 49 empleados, pues, la ley ya manda que se contacte a una persona con discapacidad, al menos, de 50 a 74, dos personas, de 75 a 99, tres, y por cada 100 empleados, pues, un número de cuatro personas con discapacidad. Este artículo, sobre todo, es el de uno de los artículos más citados, más, podría ser decir yo, más recordados, reconocidos, y memorizados, sobre todo por parte de la población con discapacidad, porque ya plantea específicamente un número, un indicador, para llevarle a las empresas esa solicitud de inclusión de personas con discapacidad en su nómina, en su planilla. No obstante, más adelante vamos a ver, vamos a tener esa oportunidad de dialogar, esos desafíos que implica el, incluso, poder cumplir esta, este artículo 35, por los diferentes elementos que ya les mencioné, contexto, accesibilidad, ajustes razonables, tema de vacío de ley, tema del desconocimiento de la misma institucionalidad, responsable y vinculado, llámese secretaría del trabajo, llámese dirección de discapacidad, y un enfoque que en los últimos años se ha venido implementando desde la misma población con discapacidad, sin ánimo de señalizar o de forma negativa, que también hacia esta población, que ha sido un enfoque, pues, yo diría, un poco proselitista, activista, y no tan consciente del contexto y los esfuerzos que se están desarrollando a nivel incluso, sobre todo, del sector privado. Entonces, entendiendo, por así decir, esos avances, ¿no? Tenemos la normativa específica, tenemos artículos específicos en cuanto a inclusión laboral, ¿qué retos, qué implicaciones, qué barreras se nos presentan? ¿O podemos identificar en la normativa Hondurey? Bueno, lo que les había hecho una referencia hace un momento, es que esta normativa presenta ciertos vacíos, o presenta ciertas, por así decir, oscuros, en cuanto a su aplicación, interpretación. Y aquí tenemos, pues, punteados algunos elementos que sobre todo generan bastante confusión, temor, y por qué no decirlo, en algunos momentos es intimidación desde algunos sectores o algunas personas hacia, hacia la empresa, hacia el patrono, hacia lo que son las oficinas de recursos humanas. La normativa establece sanciones sin determinar un procedimiento, ¿no? ¿Qué genera esto? Temor, desinformación, genera que se desarrollen procesos proselitistas, activistas, pero sin tener claridad sobre cuál es el mecanismo para que definitivamente exista una inclusión laboral, o de repente se está incumpliendo la empresa un tema de, vamos a decir, discriminación, cómo sea ese mecanismo para sancionarlo penalmente, ¿verdad? Porque ya lo establece en el artículo setenta y uno, y está relacionado al doscientos noventa y cinco del Código Penal, y también una sanción administrativa por incumplimiento de la misma ley, y aquí es donde muchas, muchas personas, muchas empresas siempre tienen esa, esa duda, tienen ese temor, tienen esa falta de claridad, sobre todo, ¿no? En el sentido que, bueno, haciendo un examen, una reflexión, autorreflexión, las empresas son conscientes de la responsabilidad que tienen de promocionar el tema de la inclusión, pero también ante estos vacíos, el temor y la duda que surge es, ¿estoy incumpliendo la ley? ¿Qué me va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Aparte de que puedan generar una sanción administrativa, o qué tipo de mala fama pueda generarse para mi empresa, para mi sector privado, y este tipo de situaciones, como les mencionaba, la falta de un procedimiento claro, ya que la ley de equidad adolece de un reglamento para su aplicación, hace que las empresas, pues, en su mayoría, incluso se frenen en estos procesos de inclusión laboral, porque tengan ese temor de que al contratar a una persona con discapacidad, vamos a decir, se genere todo un ambiente de, vamos a decir, mayor presión, pero sin tener procedimientos claros, y que sobre todo si se da algún tema de finalización de esa relación contractual, que se puede dar, sea, en cualquier momento, pues, pueda surgir algún tipo de este tipo de sanciones a la empresa, pues, surge ese temor y sobre todo esa mala reputación que, pues, no se quiere en ningún aspecto, en ninguna empresa, en ninguna organización. Lo que les había mencionado, existen vacíos legales, no se cuenta lastimosamente, miren ustedes, desde el 2005, transitamos una buena cantidad de años, y en la actualidad nunca se construyó un reglamento de la ley para poder aclarar, o por lo menos generar las bases o etapas de, en este caso, mejorar los procesos de inclusión laboral, y tenerlos claros. Hay una falta de mecanismo y procedimiento para solicitar incentivos fiscales a nivel de la ley de equidad, porque si bien es cierto, vamos a decir, la ley contempla el reconocimiento a derechos, también la ley incorpora aquel beneficio a las empresas para que, en la medida que integran a sus planillas a personas con discapacidad, se les deduzca la totalidad de la declaración del impuesto sobre la renta. Este derecho, este artículo específico que está dentro de la ley de equidad, pues, hasta el momento, es uno de los más, por así decir, más confusos, más señalados, y definitivamente, en el caso de su servidor, todavía no conozco una experiencia positiva en cuanto a, vamos a decir, cómo se tramite este beneficio a nivel del servicio de administración de rentas. Antes, lo que era la dirección ejecutiva de ingresos. Y eso es uno de los artículos en los cuales, pues, siempre se hace énfasis en cuanto a por qué la empresa no contrata personas con discapacidad, si tiene este beneficio, pero todavía no hay claridad en cuanto a cómo tramitarlo, cómo incluirlo en los formatos de declaración, cuáles son las reglas claras, y esto radica en esta falta de reglamentación de la ley para poder hacer viable, para poder hacer expedito a estos procesos, y obviamente que se genere ese beneficio a las personas, a las empresas, a los patronos que están promocionando y pulsando los procesos de inclusión laboral. Otro elemento que de repente no tiene que ver tanto con aspectos normativos, pero que, vamos a decir, en la parte social, en la parte de los perfiles que requieren las empresas para poder incluir personas con discapacidad, siempre se genera esa brecha o esa barrera. Y es que hay una debilidad evidente en cuanto a poder identificar perfiles aptos para las plazas que se ofertan a partir de la empresa privada. Esto dificulta y ralentiza el proceso, obviamente, de inclusión, y bueno, nos hace preguntarnos a nosotros, ¿cómo podemos también nosotros, cómo podemos también impulsar procesos de inclusión si definitivamente no hay una base de candidatos o candidatas que tengan competencias, habilidades, aptitudes, experiencia y conocimiento acorde a las plazas o posiciones que se están ofreciendo en las empresas, ¿verdad? Esto es una debilidad, no es de ahora, es de siempre, ha estado recurrente en lo que es el contexto nacional y aunque se han desarrollado esfuerzos a nivel de la misma Secretaría del Trabajo en tratar de generar una bolsa de empleo, base de datos de perfiles, creo que a nivel de fundarse también se ha avanzado en cuanto a generar bases de datos, currículums, hojas de vida de personas con discapacidad, con competencias, la Universidad Nacional Autónoma también tiene una base de datos de estudiantes ingresados con discapacidad, pero que definitivamente no se le ha brindado un seguimiento en la mayoría de estas bases de datos y por ahí incluso las plazas que se están ofertando no están acorde pues a esos perfiles que están capacitados o están formados en esa plaza o ese rol que se requiere. Hay otro reto que es también muy interesante remarcar, ¿no? Que es el desmitificar el proceso, que el proceso de reclutamiento, selección, inclusión laboral y medidas, aplicación de medidas disciplinarias son diferenciadas del resto de las personas sin discapacidad a que nos referimos. O sea, se cree que durante un proceso de inclusión laboral, las personas con discapacidad van a tener, por así decirlo, un beneficio adicional a las personas sin discapacidad por su condición. Y la verdad es que el diferencial de la inclusión laboral es que en el proceso de entrevista, selección, evaluación de desempeño, lo distinto son las medidas accesibles y los ajustes razonables que la empresa emplee, ¿verdad? Pero que no genera un beneficio o ventaja a la persona con discapacidad por encima del resto de sus colegas o compañeros o compañeras. O sea, aquí volvemos al punto inicial que les mencionaba. El aspecto de accesibilidad y los ajustes razonables más allá de la aplicación de una normativa son la llave para facilitar la inclusión de personas con discapacidad en este proceso. Incluso a nivel disciplinario y a nivel de despidos, estos se aplican bajo el mismo marco normativo que ya establece el código del trabajo y el reglamento interno de la empresa. Apegados a causales, obviamente, debidamente justificadas y documentadas. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona con discapacidad, por ejemplo, en la que por ahí esté contratada y esté solicitando permisos por temas de salud, ¿no? Recurrentes. Son permisos de salud que tienen que estar debidamente justificados porque, ojo, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Y en la medida que, aparte de este tipo de aspectos o elementos, digamos, existan también incumplimiento de sus responsabilidades o entre incluso en las causales de despido, siguiendo el proceso adecuado como lo establece el código del trabajo y la normativa laboral, pues no estaremos incurriendo en ninguna penalidad o en ninguna acción contraria a lo que dicta la normativa nacional. En esta parte creo que es uno de los retos más grandes, sobre todo el, 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 hay un, un, vamos a decir, una cultura o un pensamiento en el subconsciente de que al contratar una persona con discapacidad se le debe generar una diferenciación en cuanto a la aplicación de la normativa laboral. Y eso no es, vamos a decir así, lo correcto y no estamos apegados sobre todo a, vamos a decir, lo que dicta ya la normativa de reconocimiento a sus derechos y sobre todo la normativa laboral. Pues bien, vean ustedes el contexto actual de lo que tenemos en cuanto a la normativa, cómo hemos avanzado, en qué momento estamos, cuáles son los retos que se nos plantean. Y aquí para finalizar y entrar a la parte de preguntas y respuestas, pues yo me atrevía a colocarles algunas conclusiones y algunas recomendaciones con respecto a este tema. Número uno, la inclusión laboral de personas con discapacidad es un proceso de carácter progresivo, eso se remarca. O sea, no está en nosotros que el día de mañana solo porque queramos ser inclusivos, lo vamos a hacer y vamos a cumplir con a cabalidad con lo que dicta la norma, con lo que dictan las políticas. No, eso tiene que ser un proceso gradual, requiere entornos, ajustes razonables, compromiso de la empresa, personal sensibilizado, una normativa clara y efectiva y sobre todo que los entes reguladores tengan ese entendimiento para aplicarlo. A pesar de estos avances, como ya les había mencionado, existen vacíos considerables en el conocimiento de estas normativas, de este enmarque, de aplicación y responsabilidad, en este caso, Secretaría del Trabajo, Dirección de Discapacidad, incluso de la misma población con discapacidad. Persisten brechas en cuanto a cubrir ofertas de plazas laborales para personas con discapacidad por falta de perfil. Eso es una realidad evidente, no la podemos obviar. La relación contractual, patrón o trabajador, no se modifica por la condición de discapacidad. Eso implica que, de acuerdo a su descriptor de puesto, por así decirlo, las mismas responsabilidades van a ser evaluadas únicamente aplicando ajustes razonables y medidas accesibles para que pueda desarrollar sus labores. Y en los últimos años se ha dado un proceso, vamos a decir, de activismo, proselitismo, desapegado del contexto y realidad, sobre todo, en la que yo, bueno, yo reconozco la iniciativa del sector privado de colocar en el tapete de la discusión, en el tapete de la discusión pública, la necesidad de incluir personas con discapacidad en puestos laborales, en una inclusión laboral efectiva. Entonces, creo que tenemos que pasar como sociedad de un tema de demanda con un enfoque activista proselitista a una demanda para que el Estado, todos los actores, podamos sumar y de esa forma tener un proceso de inclusión laboral positivo acorde a nuestra realidad como país. Tres recomendaciones puntuales, las empresas deben o deberían de contar con una política de inclusión laboral. Creo que esto es el primer paso, vamos a decir, de la intención del discurso a la acción. O sea, si la empresa quiere generar procesos concretos reales de inclusión laboral, pues debería tener una guía mínima, una política mínima de cómo vamos a hacerlo. Y esta política contiene estos elementos que ya les mencioné, ¿no? Desde lo que es el conocimiento de la normativa aplicada a esa política, la sensibilización del personal, porque hay que preparar, por así decir, el terreno, no podemos nosotros forzar estos procedimientos, estos procesos. También tener la decisión a nivel jerárquico, ¿no? Desde, vamos a decir, desde lo más alto de las direcciones, de las presidencias, de las empresas, de las gerencias de las empresas, para aplicar estas políticas y aplicar esta ruta a este proceso de inclusión. Y sobre todo también contar con, obviamente, perfiles adecuados de personas con discapacidad para las plazas, e incluso generar un proceso de adaptación, un proceso de inclusión de estos postulantes ya una vez seleccionados, para que puedan tener un rendimiento en igualdad de condiciones con el resto de las personas sin discapacidad. Número dos, el sector privado empresarial debe incidir ante los entes responsables, y aquí, pues, yo identifico esos tres, dirección de discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Inclusión Social, CDSOL, y la Oficina del Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que puedan estar participando activamente en este proceso de actualización de la ley de equidad. Ojo, ojo con esto, porque es un elemento que yo les invito a que como sector privado puedan acercarse, si bien es cierto, de repente la dirección de discapacidad y CDSOL tenga un enfoque, vamos a decir, acorde a una política gubernamental, la Oficina del Acto Comisionado de las Naciones Unidas puede ser una vía para que se incluya al sector empresarial en la configuración y actualización de este instrumento tan importante. No podemos, por así decir, estar hablando de, a mi consideración y criterio, no podemos estar hablando de temas de generación de empleo para personas con discapacidad sin tomar en cuenta la opinión y el aporte de quienes generan el empleo. Y en ese sentido, pues se va a enriquecer mucho más el proceso de actualización de esta normativa. Y por último, yo sé que las empresas han estado desarrollando un trabajo genial, ¿verdad? Bueno, Fundarse tiene programas muy, muy reconocidos y un trabajo muy bonito en el tema de inclusión laboral, de sensibilizar sobre toda esta temática y el tema de compartir, visibilizar aún más estas experiencias de éxito y buenas prácticas que desarrollan las empresas en cuanto a la inclusión laboral, puede ser positivo para poder ampliar, por así decir, esta ola o este interés, esta disposición de las empresas por adoptar, por incluir a personas con discapacidad dentro de sus nóminas, ¿verdad? Sumarse a este movimiento, porque es un movimiento que el sector privado lo ha tomado de buena manera, y en ese sentido, pues considero que es importante visibilizar aún más estos resultados. Me quedo ahí, Elena, ¿verdad? Espero que, bueno, en este corto tiempo, me pasé ahí unos cuatro minutitos por ahí, pero espero que haya sido, vamos a decir, no, lastimosamente no podemos abarcar todo lo que quisiéramos, pero tratamos de incorporar los elementos más importantes. Quedo abierto para tus preguntas. Excelente, Mauricio, yo creo que ha, bueno, se ha tocado de manera general las temáticas más importantes que yo creo que, pues, las empresas realmente deben tomar en cuenta, y yo quiero iniciar, digamos, y abrir el diálogo desde, desde cómo las empresas, y esta sería, digamos, más bien para las empresas que, para hacerlo dinámico y participativo, podrían hacerlo a través del chat, que ustedes me contesten estas dos preguntitas que quiero yo hacerles, cómo ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esos retos que se les presentan a las empresas? Porque ya le hemos preguntado esto al sector discapacidad, hemos hecho, pero las empresas, ¿cuáles son los desafíos que se presentan al momento de contratar personas con discapacidad? ¿Por qué muchas empresas todavía no han tomado, de repente, la decisión, no se han abierto a generar estas oportunidades? ¿Cuáles son algunos retos, desafíos o barreras que ustedes identifican, encuentran al momento de considerar la contratación de personas con discapacidad? Nos encantaría que a través del chat nos pudieran compartir, ¿verdad? Y nosotros, pues, eso es importante para nosotros tomarlo en cuenta también, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿De qué manera nosotros podemos aportar para fortalecer y también, pues, para apoyar estos procesos de inclusión, ¿verdad? El sector privado y prácticamente siendo un enlace entre estos actores que ya bien mencionaba el abogado Mauricio. Entonces, tal vez ustedes ahí me comentan a través del chat, pueden ustedes participar y también si alguien quisiera, pues, abrir su micrófono y su cámara, pues, también bienvenidos para poder iniciar este diálogo, que si ustedes también tienen alguna pregunta después, porque vamos a hacer unas preguntitas puntuales, queremos analizar, ¿verdad? En este momento, ¿cuáles son esas barreras, esos retos que se le presenta al sector privado, a los departamentos, sobre todo recursos humanos, que son la mayoría que están representados aquí, al momento de integrar políticas, procedimientos o prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad? Vamos a ver, ¿quién se anima? Y aprovecho para decirles que vamos a ir abriendo camaritas, porque pronto nos vamos a tomar las fotos, así que vamos abriendo cámaras para ver si están ahí todavía. Gracias. A ver, ¿alguno de los que están aquí participantes quisiera comentar, quisiera aportar? ¿Cuáles considera que para las áreas de recursos humanos son esos desafíos, esos retos que se presentan? Es interesante la pregunta que hace, Elena, porque sobre todo a veces tratamos de contestar las mismas dudas que tiene la empresa, pero no mucho se le abre el espacio a la empresa para que expresen esas problemáticas, esos temores, esos retos que enfrentan al momento de querer contratar personas con discapacidad. Entonces, sería interesante pues que pudieran compartir con nosotros eso, esas valoraciones que ustedes tienen. Así es, esa es la primera pregunta, pueden ir contestándola a través del chat. Voy a hacer igual la siguiente pregunta, porque como esa respuesta obviamente no es como que la van a responder de una manera tan rápida, yo sé que ahorita están analizando su respuesta, pero también la siguiente podría ser, porque queremos animarles, ¿verdad? Queremos animarles, queremos motivar a estas áreas a que puedan generar iniciativas para este próximo año, ¿qué planes tenemos, verdad? Y aquí sería la pregunta, ¿qué acciones, a través de qué tipo de acciones o programas alternativas para poder aportar o brindar soluciones a esta situación, o mejor dicho, a poder abrir oportunidades para las personas con discapacidad en su depresión. Entonces aquí nosotros tenemos como algunos ejemplos que hemos ido identificando de muchas empresas que ya lo están haciendo. Por ejemplo, a través de la generación de programas de empleabilidad, ya tenemos nosotros, contamos con mesas de empleabilidad y emprendimiento a través de fundarse, donde no se ha tomado en cuenta el componente de discapacidad. Hemos hablado de generación de empleo para jóvenes, para mujeres, ¿verdad? Para migrantes, pero hace falta este componente de discapacidad. Entonces, en los programas que ustedes ya tienen, no tenemos que crear nuevas cosas. Podríamos integrar dentro de esos componentes de sus programas de empleabilidad y emprendimiento, componente de discapacidad. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Tenemos, también hablábamos aquí, pasantías. Esa es una oportunidad para empezar a abrir puertas, porque el problema es que a la persona con discapacidad no se le ha dado la oportunidad. Entonces, ¿cómo le vamos a nosotros a querer que esta persona traiga X o Y, ¿verdad? De repente experiencia o alguna trabajo previo, etcétera. Entonces, sí, tal vez podríamos hacerlo a través de programas de pasantías, ¿verdad? Esa es una opción. También tenemos aquí nosotros dentro de lo que hemos identificado, programas de voluntariado para personas con discapacidad también, ¿por qué no involucrar a este sector dentro de nuestros programas de voluntariado? Tenemos programas de formación, donde muchas empresas ya cuentan con programas de formación en competencias, en habilidades para el empleo, ¿por qué no incluir? También porque muchos nos hemos enfocado en la parte de, como les digo, mujeres, jóvenes, jóvenes en situaciones de riesgo. Hemos hablado de temas de migrantes retornados y otros grupos vulnerables, pero muy poco hemos encontrado dentro de esos componentes o de estos grupos al sector discapacidad. Vamos a ver Laura Flores, que tiene la mano de levantada, le vamos a dar el espacio para comentar. Gracias, Elena. Sí, básicamente, pues, a nivel de empresa hemos, como yo, viendo de qué forma nosotros podemos adaptarnos a este tema de instrucción y demás. Casualmente, y lo comentábamos con el equipo de trabajo, nosotros tenemos personas que son sordomudas, ¿verdad? Y decíamos, bueno, ¿dónde podemos encontrar esa facilidad de poder, por lo menos, utilizar las palabras básicas para poder comunicarnos con ellos? Correcto, el lenguaje de señas que muchas veces no, o sea, casi nadie lo sabe, pues, y ha sido un poco complejo, digamos, el podernos comunicar con estas personas. Nos hemos ido adaptando también ellos, pero sería algo bonito que a través de fundarse y que como empresas hiciéramos un esfuerzo para generar algún tipo de manual o algo que nos pueda servir a todos, ¿verdad? Para poder tenerlo y utilizarlo como tal y que las empresas puedan poner en práctica. Excelente, sí. Bueno, para comentarles, ¿verdad? De que ya el mes pasado tuvimos jornada, una jornada, un encuentro de intercambio entre el sector privado y el sector discapacidad, donde se presentaron estas oportunidades, donde ya estas organizaciones ya cuentan con talleres, con capacitaciones, con guías, con orientación para, o sea, todas las organizaciones, en este caso para las personas sordas, está la Asociación de Sordos de Honduras, la ASH, ¿verdad? Donde ellos brindaron cantidad de herramientas y, pero, pues, excelente, son retos que tenemos que continuar promoviendo, ¿verdad? Este, o mejor dicho, alternativas, herramientas y opciones. Así que, excelente, Laura. Sí, hace falta mucho, ¿verdad? En esta parte de, del lenguaje apropiado, de cómo dirigirnos, de cómo abordar a las personas con discapacidad, etcétera. Excelente. Vamos a ver a alguien más que quisiera comentar. Gabriela, creo que. Aportando un poco, ¿verdad? A lo que usted acaba de mencionar acerca de la Asociación de Sordos, ellos tienen un manual o un diccionario de lenguaje de señas, entonces, podríamos, Laura, poder compartirle, ¿verdad? El contacto para que puedan obtener, ya que ustedes ya tienen colaboradores, ¿verdad? Con este tipo de discapacidad, que se les pueda facilitar. Ellos también brindan capacitaciones, entonces, todas estas dudas, ¿verdad? Nos pueden acercar y lograr que todos aportemos a esta inclusión. Excelente, Gabriela. Sí, bueno, que por cierto, ahí lo tuvieron. Hicimos una mini expo, todas las organizaciones, cada una presentó lo que cada organización tenía, hasta, bueno, se les regaló a los que, a los que llegaron ahí, hasta se les, se les dio material, así que es importante por eso que estemos activos, ¿verdad? Y participemos en este tipo de encuentros. Vamos a ver quién más quisiera participar, preguntar, aportar. Elena, alguien, Suyapa, colocó en el chat, que parte del desafío es el tema de la infraestructura, contar con una infraestructura adecuada, y ella menciona a nivel de sus plantas industriales, ¿no? Sí, definitivamente. Excelente, Suyapa, gracias por el comentario. Sí, a nivel industrial, sobre todo cuando son construcciones que tienen bastante tiempo de existir, ¿verdad? Empresas, hemos, hemos visitado empresas que sus plantas ya tienen hasta 90 años, estuvimos hace dos semanas en una, una planta, donde tenía, tiene esa empresa 90 años, imagínate ustedes, y donde han ido reconstruyendo y han ido adaptando, pero hay muchas, hay muchos retos, ¿verdad? Teníamos empresas que visitábamos, que estaban en edificios allá en Tegucigalpa, en el centro de la ciudad, donde hasta, o sea, es, es, es complicado, ¿verdad? Cuando son edificios ya un poquito antiguos, pero realmente es posible hacer. Nosotros fuimos a conocer edificios en Colombia, por ejemplo, que ahí, pues, aquí están los compañeros de Pacto de Productividad, donde una forma de adaptar, que, que realmente a veces no, uno no se imagina, ¿verdad? Pero realmente sí se puede. Entonces, hay muchas, hay muchas alternativas, sobre todo cuando hay un compromiso genuino, ¿verdad? De las empresas de querer realmente hacer estos cambios, de poder dar esa mía extra, ir un poco más allá, y sobre todo porque también es un tema de cumplimiento legal en algunos casos, ¿verdad? Porque es parte de un tema de derechos humanos, tema de derecho al trabajo, oportunidades laborales para todas las personas en igualdad de condiciones, ¿verdad? Sí. Carlos, Carlos también mencionaba en el chat, la falta de perfiles para, de puestos inclusivos, dice, adaptados, y de la misma forma baja inversión en las adaptaciones físicas. Él menciona el área agrícola. Esto se va complejizando de acuerdo al rol en rubro de la empresa, que maneja la empresa. Fíjense que es muy interesante que, digamos, el enfoque, la opinión que tienen, que tienen, que tienen, en este caso, Laura, Carlos, que ha estado, han estado participando en su IAPA, está orientado a lo que mencionamos, ¿no? En el, vamos a decir, la parte de la adaptación, la parte de la accesibilidad es fundamental para generar procesos de inclusión laboral. Luego viene la parte, obviamente, de, vamos a decir, evaluar al personal, en este caso, discapacidad, pero ahí nuevamente se, se plantean estos retos, ¿verdad? Laura decía comunicación. ¿Cómo? Y aquí, bueno, a nivel de Honduras, es muy difícil respondernos qué cantidad de personas realmente conocen la lengua de señas hondureñas, y de esa forma pueden eliminar la barrera de comunicación con personas sordas. ¿Qué cantidad de personas sordas realmente saben de lengua de señas hondureñas? Porque también es otro, otro elemento para poder considerar, y que no todas las personas sordas conocen este medio de comunicación, en esa forma de comunicación. Entonces, este tipo de aspectos son primordiales para poder desarrollar procesos de inclusión, pero como usted mencionaba, Elena, teniendo un interés genuino y compromiso, pues progresivamente podemos avanzar a tener mejores resultados. Es correcto, sí. Sí, hay un, un trabajo fuerte de sensibilización, y este no es de solamente del sector privado, es de todos los actores. Recordemos que existe un ecosistema para la inclusión laboral de personas con discapacidad, donde está principalmente el gobierno, el sector privado, las ONGs, las fundaciones, discapacidades, el sector discapacidad en sí, ¿verdad? Todos formamos parte, ¿verdad? Las instituciones de formación, las universidades, la academia, ¿verdad? O sea, al final somos todos parte de eso. Solo no podemos definitivamente trabajar. Así que comentaron aspectos importantes. Sensibilización, ¿verdad? Aspectos de adaptación, accesibilidad y ajustes razonables, obviamente, ¿verdad? Toda esa parte y la, y todo lo que es, pues obviamente, generar perfiles de puestos por competencias, ¿verdad? Adecuados a, a, a los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, ¿cómo poder evaluar, cómo ustedes en, en sus áreas de recursos humanos pueden evaluar estos perfiles de puestos por competencias para facilitar, cómo, entonces, hacer que veamos, ah, ok, esta persona con discapacidad tiene estas competencias, ¿verdad? Y necesita estos ajustes. Necesitamos dentro de la empresa estas acciones para lograr la accesibilidad física, accesibilidad de comunicación y de información. O sea, tenemos varios aspectos ahí. Realmente es un reto grande, como decía el abogado, pues no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso gradual, pero sobre todo lo que necesitamos es tener ese compromiso genuino de querer hacer un cambio, de querer aportar, eh, al desarrollo sostenible a través de, eh, la generación de oportunidades para todas las personas, ¿verdad? Específicamente aquí estamos hablando de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y el programa incluirse es lo que ha venido haciendo, eh, eh, tratando de hacer lo mejor que podemos a través del sector privado, capacitando a las empresas, un diplomado, eh, bastante completo, ¿verdad? Aquí, pues, tal vez, los que están, eh, eh, ya, bueno, prácticamente esta semana están finalizando el diplomado, si quisiera alguien comentar, quisiera aportar, ¿cuál ha sido el aprendizaje que, que han obtenido a través de estas, han sido diez, eh, diez sesiones, ¿verdad? Diez semanas, eh, intensas, porque si es intensivo, ¿verdad? Y, y el aporte que genera, eh, eh, todo este conocimiento, y luego, pues, que ustedes obviamente se comprometan a llevarlo a la práctica, ¿verdad? No dejarlo solamente, ahí vamos a ver si alguien quisiera comentar, aportar sobre lo que, el conocimiento que han obtenido a través del diplomado, también aprovechando el espacio. Vamos a ver. Están por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, eh, gracias, muy amable, Mauricio. Bueno, eh, creo que lo hablaba, eh, con los colegas de Colombia en, creo que el tercer encuentro sincrónico que tuvimos. Casualmente, yo viví la experiencia en esas jornadas que menciona Elena, del primer abordaje que uno tiene como una persona con discapacidad. Recuerdo que en esas jornadas habían diferentes personas con diferentes discapacidades, auditiva, cognitiva, eh, y yo recuerdo el momento en que entró la persona que, que tenía discapacidad, eh, visual. Entonces, como uno llega y le dice, necesita ayuda sin tampoco ser muy invasivo, ¿verdad? Con la persona, porque uno no sabe el momento, cómo acercarse y cómo abordarla. Casualmente, comentaba con una compañera, ese día en la noche, cursé ese, ese módulo de, que, que tocaba el abordaje. Y, y cuando hice el, el análisis retrospectivo de toda la noche, que de, ¿será que lo hice bien? ¿Será que me comuniqué bien? ¿Será que de verdad tal vez le ofrecí ayuda y no tenía que hacerlo? Porque uno no sabe cómo la persona también se siente en esos entornos, en entornos en los cuales no están adaptados, que no hay esa, esos ajustes razonables. Recuerdo, eh, que la, la dificultad con la persona que andaba en silla de ruedas de poder tomar su café y mover la silla y yo me acerqué y le dije, eh, se siente cómodo si lo ayuda, pero ese momento en el que uno no está preparado para hacerlo, eh, creo que, creo que es uno de los grandes aprendizajes que tuve, eh, yo vengo de trabajar de recursos humanos mucho tiempo, y decía yo, ¿cómo eso, esas áreas de recursos humanos, también ellos están con esa lucha, ¿verdad? Para poder hacer esos procesos de adaptación adecuados en ese proceso de sensibilización, primero uno, para entender lo uno que está en recursos humanos, esas personas que están en talento, para entender esas personas que también están como jefes, porque pasa por recursos humanos, pero al final es el apoyo que va a tener ese, ese, ese equipo de apoyo para la persona, ¿no? Ese colaborador, ese jefe. Entonces, creo que mi mayor grande aprendizaje fue, eh, cómo el abordaje, eh, para las personas con discapacidad, tengo que adaptarlo, no pensando en cómo me voy a sentir yo, obviamente, sino cómo se va a sentir la persona, pero entender antes de hacer el abordaje, cuál es la forma más adecuada de hacerlo, y entender que, que sus, su entorno lo ven completamente diferente, porque no hay esos ajustes universales que realmente se necesitan. Excelente. Gracias Carmen por compartir la experiencia, y bueno, el reto que tenemos ahorita es pensar, eh, empresas, miembros de Fundarse, qué programas ya contamos, con qué programas ya contamos, con los que, dónde podríamos incorporar, ¿verdad? Sobre todo hablaba el abogado, bueno, primero, pues, revisar nuestras políticas, nuestros procedimientos, eh, ya hemos capacitado en el tema, en talleres completos de diversidad e inclusión, hemos, eh, desarrollado, ¿verdad? Eh, eh, orientaciones, eh, donde las empresas, eh, pueden contar con sus comités de diversidad e inclusión, revisar esos procesos de reclutamiento, selección y contratación, sensibilizar internamente a los equipos, sobre todo a las altas direcciones, a los tomadores de decisiones, esa es parte importante, eh, identificar las barreras que existen a nivel de accesibilidad, eh, tanto física como de comunicación, que ya ustedes lo mencionaron, eh, y, pues, validar, revisar esos perfiles de puestos que tenemos actualmente, eh, para, eh, para poderlos validar a nivel de competencias, entonces, esa es parte de las acciones que, pues, quisiéramos nosotros animar, promover, a que las empresas identifiquen, ahorita que estamos entrando a, a procesos de planificación y de presupuestos y de, 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 dos planes, dos mil veintitrés, eh, cómo podemos incorporar esta temática a nuestros programas ya existentes de empleabilidad, emprendimiento, ¿verdad? Este, y, y, y demás. Así que definitivamente es un, es un reto, no lo, no lo negamos, ha sido, ha sido un camino, eh, pasito a pasito, ¿verdad? Pero sabemos que muchas de las empresas que están aquí están bastante comprometidas y otras, pues, están iniciando ese camino, ese proceso, ¿verdad? Eh, no sé si alguien quisiera de manera, eh, general para, para ya finalizar este, este espacio y luego darle la palabra al abogado para que, pues, dé un mensaje final, eh, después de este webinar. Con gusto, recuerden, cualquier duda, consulta sobre estos temas, eh, relacionados al programa Incluirse, nosotros contamos con todos estos procesos de asesoría, capacitación, contamos con, con, como ya les, les dijimos, ¿verdad? Todos los años estamos desarrollando este diplomado, eh, para fortalecer las capacidades de los equipos de recursos humanos, eh, y tenemos muchas, muchas alternativas, así que, eh, estamos para, para servirles en este sentido. Aquí, bueno, Angie nos, 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 eh, nos solicita, por favor, que se tomen luego unos minutitos para poder luego llenar y evaluar el webinar. No sé si alguien tenía algún comentario. y si no, pues, pasamos, eh, al mensaje final del abogado Valladares. Bueno, agradecerles una vez más, Elena, por el espacio, eh, yo creo que el hecho de que estemos conectados cuarenta y siete personas que representan, eh, la mayoría de empresas, sector empresarial, denota el interés, eh, por conocer la temática, pero todo, sobre todo el, el, el compromiso por, eh, progresivamente, pasito a pasito, como dice usted, ir cambiando un contexto, una realidad, y sobre todo, ir, eh, mejorando, fortaleciendo a las empresas, porque el tema de inclusión laboral, eh, más allá de un reconocimiento de derechos, es un tema de fortalecimiento empresarial. Eh, una empresa que incluye a una persona con discapacidad, o pensémoslo así, una empresa que de repente no solamente incluye una persona con discapacidad de su nómina, sino que también vuelve accesible sus servicios, productos, bienes, para los consumidores finales o clientes con discapacidad, está siendo una empresa, eh, fortalecida, está siendo una empresa inclusiva. Entonces, eh, estamos nosotros transitando por un periodo de tiempo de cambios a nivel mundial y cambios que se vienen generando desde hace un tiempo, pero que hace algunos años, sobre todo, se han ido profundizando y aún no acelerándose. Y en ese sentido, pues, eh, yo quiero, aparte, pues, del agradecimiento, felicitar las iniciativas, eh, que vienen desarrollando el sector empresarial, en este caso, fundarse con sus agremiadas, con sus empresas asociadas. Bueno, eh, actualmente, eh, su servidor está como miembro del staff de World Vision, que es parte también de Fundarse, la cual tenemos el, el, de, de ser parte de, de, de la, de la red, de la estructura. Pero este tipo de iniciativas no solamente nos generan conciencia y sensibilidad, sino que también muestran el trabajo que se está desarrollando y la propuesta de solución a estas brechas históricas, ¿verdad? Brechas estructurales, sobre todo, a nivel de las personas con discapacidad. Así que, eh, mi agradecimiento, mi reconocimiento, y sobre todo, eh, muy honrado de poder haber compartido con ustedes en este espacio un poco el conocimiento que tengo en la materia. Y estoy a sus órdenes, eh, siempre, Elena, en lo que ustedes consideran pueda aportarles, ¿no? Desde este campo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, eh, al abogado, sobre todo, ¿verdad? Que siempre, pues, está, eh, anuente, disponible a poder apoyarnos en este sentido, eh, para podernos actualizar en esta temática, ¿verdad? De la normatividad hondureña, eh, en este sentido. Y, bueno, pasamos en este momento, eh, vamos a, eh, parar la grabación para pasar a la fotografía. Así que, gracias a todos y a todas. Gracias. Vamos a, eh, ¿quién está manejando la, la grabación? Yo, yo sé. Gracias. Ok, entonces, van a haber dos grupos. Les voy a pedir que, eh, siempre sonrían por cualquier, cualquiera de los dos, uy, de los dos grupos. Ok, vamos con el primero. Sonrían. Una, dos, tres. Vamos con el segundo grupo. No se les va a congelar la sonrisa. Una, dos, tres. Listo. Excelente. Gracias a todos y a todas, que tengan una feliz tarde y a pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.